Para mí ha sido muy bonita una experiencia inalvidable y yo sé que es algo como un desarrollo. El ser una persona dejada nos hace sentir como personas que podemos ayudar a la sociedad, personas que podemos cambiar el mundo, podemos hacer mucho para que nuestra sociedad cambie con nuestros pensamientos, con nuestras maneras de actuar y con eso podemos hacerlo. Para mí es muy importante y yo sé que algún día lo vamos a llegar a hacer con nuestro esfuerzo y apoyo a los demás. Me encantó mucho tener un esfuerzo de las personas que nos emocionan y les emocionan. Así que me encantó ser un esfuerzo que te emocionan y te emocionan y te emocionan. Algunas personas pueden pensar sobre ellos, que pueden ser un estudiante, que han desarrollado sus habilidades, y que hacen que se sienten muy bien. Para mí, es muy bueno y importante, y me gusta ser parte de este grupo. Gracias por ver el video.